Hola brother Por nada Y vamos a ver que sale Quiero los planos caóticos Uy la tech Vale me gusta Tío esta caja está muy bien Quiero esto Esto lo necesito eh Tiene armas bastante bonitas esta caja Esta la quiero nueva Y luego todo esto bienvenido Esto por ejemplo será muy bienvenido Porque la que tengo es muy fea Esta también tiene bastante rollo Así que si vienen a casa Bienvenidas Sacamos cuchillo en el video anterior En este ya es imposible que pase Si sale cuchillo aquí Llevaría ya cuatro videos seguidos Sacándole cuchillos a counter ¿Queréis hacer una apuesta de hijos de puta? ¿Consigo cuchillo hoy? ¿Sí o no? Esa va a ser la apuesta Que empiece la apuestita Aquí lo bueno de esta caja Es que si sale cuchillo Sería carambit Uy No Yo quería la siguiente Oh Que súper revólver En el fondo de mi corazón Tengo un sentidiño Eh Solo hay revólvers Esto que veis La pistola de Hot Wheels Parece Bueno está guay Está guay La verdad es que para la mierda que tengo Me va a caer un cuchillo Como que me llamo Danielito Como que me llamo Danielito Mirad eh Cuchillo Última caja de revólver Me ha gustado mucho esta caja Bueno está bien Armas nuevas Para el modi Ojo eh Lo que hay aquí Ojo lo que hay aquí Que esta caja no es ninguna broma Y tiene las cuchillos de la Shadda Esta caja está guapa Guay Por favor va primo Por favor primo Por favor primo Por favor primo Este track Ay algo desgastado No me asisto Rata Esta track Esta track Esta track Esta está guapa A mi me gusta Aire No me puedo creer Que mis seguidores No me hayan dado Ni una puta caja Sabiendo que hay un cuchillo O sea En serio me habéis dado Las cajas En las que sabéis Que hay mierda O sea Tiene que haber un cuchillo En vuestras cajas Venga va eh Por favor Por favor Calla ahora Imposible Voy a reventarme la boca Cada vez que no se haga el cuchillo Un track Picante de la hostia Para el cuerpo A tomar por culo Ya verás que rápido sale Voy a morir Una roja Ayuda Ayuda Oye no sabéis lo rojo Que es esto Mirad Nueve Nueve Oye dame algo bueno Vaya mierda No chavales Esto ha sido una mala idea Abrir vuestras cajas Es la mayor liada Que puedo hacer No puedo comer más Si como uno más Me empieza a doler la lengua Y no es plan De estar en directo Muriéndome Sabes Ahora es que Vosotros en latinoamérica Esto es una puta Esto es de subnormal Por favor Vale eh Portense Voy a abrir esta Aire Aire Venga eh Caja de horizonte Nunca me has dado una mierda Tío me habéis dado cajas sin cuchillos Que capullos sois Mira vamos a pillar la prisma Tío Esto es una caja de mierda La odio con todo mi ser Pero a veces tienes que unirte a tu mayor enemigo Caja espectro Vamos damelo Suéltalo Suéltalo Hija de puta Suéltalo Por favor Por favor ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! Ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a abrir todas las cajas de todos los seguidores. ¿En serio? En serio. ¡Le den por culo! Tarifa, eso es mucho dinero y vas a guardarlo para... ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Me da igual. Apagar. ¡Pum! ¡Hala! Llevamos casi 300 pavos. Vale. O sea, no me puedo creer que todas las cajas de todos los seguidores estén vacías. Eso no me lo puedo creer. No me lo creo. Si aquí no hay un cuchillo, yo creo que no va a haber ya cuchillo en toda la tarde. ¿Me he echa polvo? ¡Qué mal! Nos hemos mal acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que caiga cuchillo fácil. Pero bueno, ya hay que morir. Ya se abren todas. ¡Qué pedazo de violación! ¡Brother! ¡No puede ser tan difícil! ¡Está atrás! Algo desgastado, pero ¿cómo eres tan ingenio? ¡Qué puto malo! ¡Cojo a su audio! Si tarda tanto es que viene uno gordo, ya. Yo lo que pensé. O sea, yo creo que ya el siguiente es bueno. Aquí hay aire. En la que viene, no. En la otra hay un cuchillo. Vale. Veamos. ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! ¡Casi me da algo! ¡Y vaya puta mierda de cuchillo! ¡Pero gracias, tío! Precio. Pues yo iba a decir 180. Pero a lo mejor no. 80 euros. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estoy flipándolo. ¡Qué mierda de cuchillo! Otro cuchillo. ¡Otro cuchillo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos, prima! ¡Dame algo! ¿No ves que te voy a hatear toda mi vida? ¡Si me das un cuchillo no te hatearé tanto! ¡Qué hija de puta de esto! Si aquí no me da nada bueno, juro. Hiper juro que no vuelvo a abrir una caja de estas en mi vida. Y si la abro es porque hago un vídeo de abriendo todas las cajas. Pero esto es una mierda. ¡Wow! Tengo 100% claro que no va a salir ya nada más. 100% claro, ¿eh? Me ha gastado 600 euros para conseguir un cuchillo. De mierda, una caja de mierda y otro a caja de mierda. Hola, bienvenidos a Counter. Bienvenidos a Counter Strike.